Fuera de aquí. ¿Sabes qué pasa? Es, es, es. Todos los jefes más DLCs. Bueno, vamos a ir leyendo. Este stream ha sido invadido por el grupo corporativo Massashow SL. Vale, tenéis una empresa y todo, tío. Ha esperado por si quitabas el modo solo seguidores, pero buen saludo igual. Muchas gracias, eres bienvenido. No lo quito por lo que he dicho, que no sé quitarlo. No sé si puedo quitarlo desde aquí, de hecho. Sin tener que iniciar sesión, meterme en ajustes y todo el rollo. Cuidadito. Estábamos haciendo no hit de Dark Souls 3 y Bloodborne. Vale, no tienes suficiente con Bloodborne, lo haces también con Dark Souls. De eso al sadomasoquismo hay un paso, eh, tío. Oh, tía. Esta es la carta, esta. Cuando la luna roja esté baja, la línea entre hombre y bestia se difuminará. Y cuando los grandes desciendan, un útero será bendecido con un hijo. Toma nota, ¿eh? No me he enterado de media, pero toma nota. Vale, y ahora con la llave esta, ¿qué hacemos? Porque arriba ya está mirado. Ya estaría. De Bloodborne ya sacamos una rune. De Dark Souls 3 estamos en ello. 77 días llevamos, tío. Ojalá tener esa paciencia, tío. Me volvería completamente loco. El tema de memorizarte cada enemigo es un horror, tío. ¿Qué dice el abuelito? Toca jefe, ¿no? ¿Me tiro o espero? ¿Yo preparo la marca del cazador por si acaso? ¿Me tiro o me tiro? Soy pibe. Vale, vale. No, no. Es que lo peor es que no es la primera vez, tío. En años sí. ¿Qué era este bicho, tío? Me lo pasé en su momento cuando salió y desde entonces nada más. Vale. Una araña que no ha pegado el estirón. ¿Por qué no ataca? Tenemos que dar el primer paso. Vale. Ya me jodería. ¿Cuál es el rollo? Bueno, por suerte no lanzan nada, ¿no? No, me refiero. Tengo el streamlabs abierto, pero no sé si se puede cambiar desde aquí. Sin tener que meterme a la cuenta de Twitch desde Google. ¿Por qué nadie no hace nada? ¿Nos cargamos a las crías? A ver qué tal. Vale. Mal comienzo. Son súper duras, tío. Focus a la madre. Ah, es el típico boss. Donde solo atacan los secuaces. ¿Cómo te haces esto con nojito, tío? Venga, muchas gracias. Que vaya bien. Luego te pego un follow cuando termine yo. Así, por ejemplo. Me pregunto si le puedes cortar la cola. Vale. Hostias. Vale. Vamos a darnos prisa porque como se junten los dos grupos la hemos cagado. Vale. La hemos cagado. Esto es lo peor. ¿Cuál es el plan? ¿Hacemos la de correr? 15 viales y solo le hemos quitado un cuarto. Estoy entrando en el modo de no pegarle, de quedarme mirando y es lo peor que podemos hacer porque nos va a ir quitando vida y nosotros no le hacemos daño. No puedo da madre. Pero es la primera vez hace cosas muy raras. Ahora. Vale, la cabeza no. Y por eso antes hay que limpiar pero ¿tú has visto el poco daño que lo hacemos a los pequeñajos, tío? Aquí a mí me falta daño, tío. ¿Me falta daño o me falta algo? No voy a llamar a nadie de momento. A la cabeza no se les pega. Va, pero a las pequeñas estar dándoles por detrás un poco complicado, ¿no? Ya de por sí es bastante jodido colocarte detrás de la madre. Imagínate de las pequeñas. O sea, si no estuviésemos jugando a Bloodborne sería un poco raro el tema, pero bueno. de lo que estoy diciendo. Pero tú me entiendes. Oye, ¿y las cosas? Ah, mira, justo. Este es otro problema. Ya no estás durmiendo. Ah, vale, vale, vale. Entiendo. ¿Cuántas son? Como unas 10, ¿no? Más o menos. Yo creo que lo mejor es aprovechar ahora que está un poquito sola. Eso es. No pasa nada. La araña no te hace nada. Es pacífica hasta que la pegues. Vale. Me gusta el rayo pacífico, ¿eh, bitch? Y ahora vamos a aprovechar que sale lejos. Eso es. Eso es lo que no me gusta. Ese ataque. Uf. ¿Has visto ese daño, tío? Vámonos, vámonos. Rom, la araña vacua. Vale. ¿Será el último TP que hace? No, mejor. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Si te hicieras un no hit sería más fácil. El problema son las pequeñas. ¿Cómo te haces un no hit con esto, tío? 77 días, comentó este hombre que estuvo. Qué loco. Mucha memoria. Mucha paciencia. Es muy fácil. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. Más o menos le hemos pillado el punto. El problema ha sido la fase final. Ahí nos ha hecho un poquito el lío. Pero yo creo que si nos enfocamos solo en ella. Como son tantos pequeños y la madre es bastante grande. Por cierto, ¿dónde están las cosas? Guau. Es que ojo, ¿eh? ¿Has visto? ¿Dónde pongo el ojo? Pongo la... Ahí va una. Vale. ¿Otra vez? ¿Dará tiempo? Dará tiempo. Vale, ahí nos vamos. Mismo proceso. No me jodas. No pasa nada. Y como tenemos viales de sobra, nos curamos del todo prácticamente. ¿Ves? Este es el problema. ¿Namás? Pero actualmente solo de Bloodborne y en un futuro le daré caña a Elden Ring. Estás loco. Ciento y pico bosses. Tengo fe. No, no tengo fe. Ahora. ¿Cuántas arañas hay ahí, loco? ¿Cuántas arañas hay ahí, loco? Vale. Que no te puedan los nervios. Dios. No. A ver si se está quieto un momento. Entramos en bucle, ¿eh? Ten piedad de un pobre jugador. Bueno, bueno, bueno. Creo que la de limpiar ya no funciona, ¿no? Vale, seis viales. Lo que no entiendo es cómo sigues vivo. Esas cosas no se preguntan. Atento, ¿eh? Valhalla nos espera, amigo. Y nos vamos. Déjame pasar. Hace un nojito aquí, ¿sabes? Vale. 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 No, 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 no. Hostia, que nos sienta, tío. Moraleja. No celebres una victoria hasta que no esté del todo terminada. Yoyito 2023. Que es muy fácil con ella el nojito. Vale, por cierto. Para salir de aquí... Opa. Opa. No es mío. Por si acaso. El hijo nos lo han hecho a nosotros, tío. Nos acaban de hacer TP. Opa. Has roto el secreto del ritual. Busca al hijo de la pesadilla. Oh, mira tú para lo que valía estar esta movida, chaval. Yargul. Yargul. La aldea invisible. Hmm. Parecen normales, ¿no? Así a simple vista. Hostia, tenemos muy poco vial. Vale, para volver tendríamos que ir donde la vicaria Amelia. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir hasta allí. Tenemos 27.000 ecos. Vamos a comprar suficientes viales. Nos vamos a provisionar. Y ahora volvemos. Así de paso, aprovecho y relleno mis reservas de agua. Estoy un poquito seco. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Ha llegado el fin de los tiempos. Corred. De momento, ¿cuál ha sido el jefe que más nos ha costado? La bestia sedienta de sangre. Sí, sí. Ahora volvemos, ahora volvemos. Vamos a hacer bien las cosas. ¿Qué es eso, tío? ¿Otra vez el niño este? Dicho que no es mío, ¿eh? Esta es la señora, esta cuervo. Que nos dijo algo, no sé qué, no sé dónde. Tú quieres problemas. No me jodas, tío. Los cazadores pueden resistir la intoxicación del agua. ¡Uy, que le he hecho parry! Me asombro. Eres igual que los demás. Los cazadores deben morir. La pesadilla debe finir. El daño que me hace las... La caza vuelve locos a los cazadores. Es que tenías una lámpara justo bajando las escaleras, vas a morir. Eso se dice antes, tío. Bueno. ¿Otro enemigo? Vamos a volver, ¿eh? Por supuesto. Mira, 17 viales. Suficiente. ¿Qué le echo yo a la señora esta? Nos la encontramos al principio del todo. Luego está mirando el paisaje. Y no sé. Creo que no le ha caído bien. No soy su tipo. Ser un cazador. Ella mata cazadores. Pero si yo estoy aquí de vacaciones, tío. A mí me han traído a la fuerza. Joder. No pasa nada. Ella tampoco es mi tipo. Señora, soy muy joven para usted. Se van a cometer abusos. Y no precisamente los míos. Hostia. Vamos a ver. No quiero problemas. Vale. De momento bien. Por suerte no utiliza mucho la pistola, ¿eh? Podría ser peor. Vale. No hagas eso. Corre, güey. Corre, tío. Qué mal lo hago. Vale. Eh. Cuchillos, ¿no? Que yo no te he tirado nada. Vale. Qué pesada, tío. Vale. Corre, güey. Recordatorio. Que sea la última vez que nos apuntamos una app de citas. Vale. 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 Atrás. Atrás. Vente para acá. Cuarentonas de tu zona buscan mandanga para esta noche. Las cuarentonas. Vale. Joder, tío. Cómo pega, loco. Es rápida y encima pega un montón. Le hemos quitado un tercio. Seis viales, un tercio. No puedo leer ahora mismo. Eso de hacer dos cosas a la vez no va conmigo. Ahora. Oh. No, por lo menos no es de veneno. Cagada. Cagada monumental. No. No. No huela, ¿no? Y entre que fallamos la mitad de los disparos, mejor nos dejamos de tonterías. Ahora. Se mastica la tragedia, tío. O le hacemos un buen combo, o nos revienta. No se puede detener a las bestias. ¿Para qué sirven ahora los cazadores? Tu sangre es mía. La sangre de un cazador para mí. Tu castigo será la muerte. ¡Muerte a los cazadores! Estoy harta de este horrible sueño. ¿La tóxica? No. Vale. Un tercio, ¿eh? Vamos bien. ¡Oh! Eso nos ha podido condenar, pero hemos tenido suerte. No pasa nada. Nos curamos por si las mosquís. Ahora. ¡No! ¡Buf! Vale, vale, vale. Bras, atrás. Y otro más. Vale, dos viales y la vida que le queda. ¡Quita, coño! ¡Que corra el aire, por favor! Ese ataque... Lo tengo ya visto. Ese esquive. ¡Ve! 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 Vale, respira. Ahora. ¿Un golpe más? ¿Ha muerto? No, no pasa nada. Acércate, acércate. ¡Uy! ¡Mierda! No hay munición, tío. Oye. Puto pixel de la muerte. ¿Y el premio es? Insignia de cazador de cuervo. ¿Para qué vale esto? Tienes que dis... Tienes que esperar unos segundos para disparar. Tú disparas muy rápido. Soy de gatillo fácil. Se me has pillado. 45. Pa' dentro. Nos hace falta. ¿Dónde era? Opa. Ah, claro, huevón. Que no hemos tocado la... La hoguera. Vale, 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 vale. Me cuadra. ¿Era aquí, no? No, aquí. Hay un truco y es usar las escaleras. Tienes que esperar unos segundos para disparar. Prepara la vaselina. No ha hecho falta, no ha hecho falta. Lo hemos podido hacer. La vaselina que la preparé ella. Yo no quería matarla, tío. Yo quería hacer la run pacífica. Yo vengo, me cargo al jefe y me voy. ¿No quieren? ¿Cómo vamos de tiempo? Podemos ir un poquito más. Media orilla más. A ver si... No creo que nos dé tiempo para otro jefe, pero bueno. Por lo menos para... Tantear un poquito la nueva zona. ¿Qué llevamos? Dos jefes, ¿no? Sí. Los locos de la secta. Y Spiderman. En verdad yo lo que quería era ir al castillo este de Kinghurst. ¿Qué tienes que hacer para poder ir ahí? Y al igual no es buen momento. ¿Qué? 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 Vamos a escuchar el bebé. Con cabeza, ¿eh? Yoyito recuerda las sabias palabras. Hostias. Hostias. Sí, bueno. Te dejo a cero viales y mirando a Diosito, básicamente. Que yo disparo rápido. Ahora. Ah... Puede ser, ¿eh? ¿Cómo conseguimos la invitación esa? Mira, la lámpara. Estupendo. Puede ser, no es este gatillo fácil, según la situación. Córdobro intenso. Córdobro intenso. ¿Quién dispara? Bloque de piedra de sangre. Cuidadito. Cuidadito que ya podemos mejorar las armas a más. Tu puta madre. ¿Quién ha sido? No los veo, ¿eh? Estoy más pendiente de los bichos estos. Ah. El viejo chocho, tío. Vente para acá. Cagada. Cagada. ¿Puedes ir a Kinghurst si quieres te ayudo? Me gustaría ir antes que meternos en esta zona. ¿Por qué? Porque es algo que ya hemos visto. O sea, sabemos... Bueno, lo he comentado. Y me acuerdo más o menos de la zona. Por ejemplo, de esta parte no me acuerdo. La cuestión es, ¿deberíamos de ir? Sé que es una zona muy jodida, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a... A mejorar las armas. ¿Vais a dar dos minutos? Voy a tomar un pequeño descanso. Vea, dos minutos. Vea por agua y ahora vuelvo. Y vemos cómo ir al castillo. Creo que es lo suyo. ¿Podemos mejorar? ¿Cómo que no? ¿Te hacen falta tres si tenemos uno? Es todo tu culpa. Vea, aquí todos los viejos utilizan sillas de ruedas. Vale, vamos a hacer eso. Espera, espera, espera. Un segundo. ¿Tú vendes algo? No vendes nada. Deberíamos de comprar quizás otro armita. Pero no sé cuál. Me acuerdo en época de PlayStation 2. En los juegos salían los típicos mensajes de... Tienes que tomarte cada 45 minutos de juego un descanso de 15 minutos. Nadie hacía caso a ese tipo de mensajes. Al final tomas más descansos que juegas. Vale. Para ir a Cainhurst tienes que pasar primero por la clínica de Josefka. Y para llegar ahí necesitas ir a tu amigo El Bosque XD. ¿Otra vez? Había otra forma de llegar hasta ahí, pero ¿por dónde? ¿Bosque prohibido, no? O el Bosque de la Morada de la Bruja. O sea, el Paso del Osario de Hemwick. Bosque prohibido, ¿no? Bosque prohibido. Vale. Va a ser algún camino... Enrevesado, alguna historia, sí. Pero bueno. Hay tiempo. La cuestión, ¿por qué camino? Bueno, podemos aprovechar para farmear unos cuantos viales. ¿Te acuerdas del sitio donde hay una puerta trampa? Puede ser. Lo del suelo. Hostia. Dame cosas que estoy pobre. Pues es allí. Vale, vale. Entonces lo tenemos. Ya sabía yo que nos dejábamos cositas. Tranquilamente. No. Empecemos a tirar mierda. Perro tonto. Soy más de gatos. Lo peor de estos juegos... Es que... Tiren lo que tiran. Eso es infinito, tío. Cuentos alurdes. Aquí tú te tienes que dejar caer, no entiendo. Vale. Por cierto, en cuanto a FPS... Pensaba que lo iba a pasar peor. Porque está a 30 FPS. Pero no, no. Curiosamente no me duelen los ojos. Me duelen los cojones. Por culpa de estos... Mamonazos. Y podemos utilizar tacos. Ya no estamos en... Horario Family Friendly. Los niños a ver Pocoyo y a la cama, tío. Otra vez que se escucha al niño, tío. No tientes. Yo me quiero tirar ahí abajo. Mientras no hay algo que te haga insta kill, veo que hay enemigos. Doy por hecho que tiene que haber una forma de subir. Entonces, por mirarlo todo... O sea, somos tan buenos que nos dejamos caer en las trampas. ¿Por qué? Porque el juego ya nos parece muy fácil. ¿Y esto? Si lo sé, no bajo. Vale. Entonces tiene que haber por aquí un camino, porque hemos visto que hay cositas por ahí arriba. La cuestión... ¿Cómo alcanzamos ese camino? Mapita aquí para los turistas, ¿no, tío? Opa. Vale, por aquí ya hemos estado, creo. Correcto. No sé, ¿algún ítem secreto o algo? Opa. Rollo, te hacen la putada de tirarte. A la trampa, pero bueno, por lo menos te compensan. Has sobrevivido al combate inesperado. ¿Tu premio es? Por aquí no es, vale. Pues tiene que ser otro camino. La cosa es que es bastante difícil que me guíes mientras estoy jugando, porque estoy dando vueltas como un loco, pero no pasa nada. Somos como los topos. Nos vamos a ir dando cabezazos con las paredes hasta dar con la... Hombre, es muy pesado. Hasta dar con la salida. La táctica del topo se llama. Toma nota. Tenemos la táctica de correr, de hacerte el loco y la táctica del topo. Hostia, ¿qué dice la señora? Hombre, yo no. Yo no mato criaturas indefensas. Hijo de puta. Hijo de puta. Tu puta madre. Me han hecho el lío. Vente, vente. ¿Me mandas a los perros? Vente tú, si tienes pelotas. Quiero hacer una cosa. Y la llevo queriendo hacer desde hace tiempo. Medicina líquida para hacerte indetectable. Vale, los cuerpos quietos. Medicina líquida que calma los nervios. Píldora medicinal gigante que otorga bestialidad breve. Píldoras medicinales que anulan veneno. Vale, esto ya lo sabíamos. ¿Hay alguna cosita que no tengamos? O sea que no hayamos visto. Lánzalo para crear una neblina que impide recuperar PS. Hay algún bicho que se cura, tío. Huesos para el multijugador. Y tenemos mucha sangre fría. Sigue por las jaulas y ve por el otro lado. Vale. Ves, por ser buena gente se aprovechan de uno. Pero bueno. Yo tengo el karma limpio. Espérate un segundo que aquí hay cosas. Coño. ¿Qué es esto? O sea, es bueno contra arcano, fuego, rayo. A buenas horas me das esto. ¿Qué es esto? La vicaria Amelia. No es bueno. O sea, sí y no. Según la situación, ¿no? Pero no... Son los típicos trajes, las típicas historias que son buenas para momentos específicos. No para llevarlo durante todo el juego. Rugido de la bestia. Cuidado. Exacto. Vale, podemos ir por ahí o tenemos el otro camino. Tengo dudas. Las dudas matan. ¿Quién vive aquí? ¿Qué? Que me mato. No me jodas. Vale, envenenamiento lento. Black. Pensaba que éramos amigos. ¿Por qué me mandas por estos sitios, tío? Sí, pero esto no me vale de un pimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque me vuelvo a infectar. Vale, entiendo que estos bichos muy pacíficos no son. Encima son tres. Fíjate la de serpientes que tiene que haber en esta maldita charca que el del fondo se mueve a menos 5 FPS. No, 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 no. Hostia, no, 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 no. Corre. La vida no es como queremos a veces. Hemos sido engañados. Hostia, tío. Esta zona es muy loca. No, 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 no. Me acordaré del camino perfectamente. Hay que recuperar ese... esos ecos. Locos y locas. Yojito.